Dice, sea f la función dada por f de x igual a menos 2x a la 2 más 5x menos 2 Considere las siguientes proposiciones que se refieren a la función f ¿Es creciente de 5 cuartos a más infinito o es decreciente de 9 octavos a más infinito? La única forma de saber eso es con el cuadro que usted ya tiene que saberse Estamos en simulacro 8, ya ese cuadro deberíamos de ver Entonces, es concavo hacia abajo Es concavo hacia abajo Entonces tenemos que usar la primera columna que dice creciente Que decía la primera columna, dice de menos infinito a menos b sobre 2a De menos infinito a menos b sobre 2a O sea, es creciente desde menos infinito por lo tanto la opción 1 se descarta La opción 2 dice decreciente, entonces tenemos la tabla Era la segunda columna, la segunda columna dice de menos b sobre 2a a más infinito O sea, así puede ser porque está terminando en más infinito Pero tenemos que resolver menos b sobre 2a ¿Cuánto vale b? 5 Entonces sería menos b, guardamos 5b Guardamos menos 2 en a Y hacemos, esa es la en simetría, ¿verdad? Menos b sobre 2a Y eso me da 5 cuartos, por lo tanto la opción 2 tampoco Entonces, ¿cuál es correcta? Ninguna, ninguna es verdadera Por lo tanto la opción correcta, entonces sería la opción b Esa es ya la respuesta definitiva y correcta ¡Pisamos!